Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete a este bonito canal para no perderte nada de lo que subo aquí Porque estoy subiendo contenido increíble, precioso, hermoso, adorable, fantástico, épico No se me ocurren más objetivos Sígueme en Instagram, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para no perderte nada de lo que subo, de verdad, porque estamos a tope de Power Amigos, hoy os traigo el mensaje oculto de una de las canciones que ha subido Minecraft en sus inicios Sí, hoy os traigo el mensaje oculto, mensajes subliminales de sonríe más, no, sonríe más, no, de una sonrisa Perdón, que me he liado, de una sonrisa, ¿vale? Así que dejo el vídeo por aquí, dejadme en comentarios qué habéis escuchado Para yo estar atento a todos los mensajes subliminales Y poco más, y poco más Pero es súper importante, os lo voy a pedir nuevamente De hecho voy a hacer una cosa, porque nunca la hago Voy a hacer una cosa y es que, amigos, mirad, eh Mirad lo que voy a hacer aquí en vivo y en directo Bueno, no estamos en directo, pero estamos en vivo, pero no estamos en vivo, ¿vale? Amigos, es muy importante que me sigáis en Instagram Porque después de este vídeo voy a estar saludando por Instagram a todo el mundo Absolutamente a todo el mundo Así que lo que tenéis que hacer es coger vuestro celular Y iros a esta cuenta de aquí tan hermosa que se llama A ver si carga Ahí, Zgamer, hola, cárgate No, no, ahí está Esa es mi cuenta de Instagram, seguidme ahí Rápidamente le dais a seguir Que no cuesta absolutamente nada, de hecho no se aprecia mucho Ahí está Me seguís ahí y yo os mando un saludito Sin más, ahora sí, dejo el vídeo por aquí Bueno, dejo la presentación por aquí Y vamos a ver los mensajes subliminales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!